Muy buenas tardes a la afición de Ipica TV, bienvenidos al show de pronósticos para Golden Gate Fields, hoy es Labor Day en honor a los trabajadores, Pascual, aquí en Estados Unidos y aquí nosotros estamos honrándonos a nosotros mismos, aquí en Ipica TV, transmitiéndole la jornada de 8 carreras para Golden Gate Fields. Bueno, así que feliz día para todos los que ejecutan trabajo aquí en Estados Unidos. Bueno, vamos a repasar las condiciones climáticas para esta tarde en Golden Gate Fields, las temperaturas siguen bajas, muy parecidas a las de ayer, 63 grados Fahrenheit, 17 grados centígrados y bueno, hoy sí tenemos grama, aparte de la sintética en Golden Gate Fields. Vamos a ver los pronósticos del día, los de Pascual de la primera a la última, en orden de preferencia para sus jugadas exóticas, exacta, trifecta, superfecta y las multicarreras están las nuestras, mucha suerte hoy en Golden Gate Fields. El Olympic 5 por 75 dólares y tenemos dos bases, Pascual, nos fuimos con dos bases, la segunda el 3 y la tercera el 6 y tratando de ver si podemos acertar esta secuencia que como pueden ver no está nada amigable. Vamos a hablar entonces de la primera carrera, 5 ferales sobre el pasto de la grama. En verdad es que compresión clara de 10,500, 12,500, que no hayan ganado dos carreras en su campaña. Yo tengo como cuarta marca al 6, a Pascual le gusta mucho, Dawn at last. Bueno, sí, Montaivin Román, que no ha ganado, no ganó el sábado, tampoco ganó el domingo, ciertamente es la primera vez que va a correr en la grama, algo que me llama la atención porque corrió en del mar, su última carrera lo hizo en arena. Este ha pasado por varias manos, ahora cae en las manos de Ruby Thomas, que tiene 12% de efectividad cuando presenta por primera vez y esta es una junta de 36%. Por ciento, pienso que tiene buena genética para la grama y si muestra la velocidad que le vimos en sus tres primeras competencias, él podría buscar la carrera temprano y tratar entonces de decidir al final venirse de tiro a tiro. Y ayer por lo menos la pista estuvo favoreciendo mucho a los punteros. Así es. Sin embargo el 8, Little Liliana, este es un ejemplo que debe tener muchos problemas, apenas ha corrido tres veces, corre una al año. En el 2020 corrió una, después no corrió en el 21, corrió una al 21 que ganó y después, como dice Pascual, en el 2022 no se vio y después corrió en la arena donde probablemente no le prestó la superficie. Vuelve al pasto a la grama, un grupo extremadamente débil. La gran duda es la condición de esta yegua, pero si anda medio bien es indescartable porque va a ganar la carrera si anda bien esta yegua. Pero hay que reforzar, pues hay muchas dudas y después tenemos los dos al 3, Cry Me a Runner, que viene de un excelente placer. Y el otro detalle con el 8, a mí me gustan mucho estos caballos que tienen mucho tiempo sin correr, porque lo que te dice viéndolos es que cuando los traes a correr no tienes mucho tiempo para estar inventando, porque además no entiendo ni siquiera siendo una yegua, no se han animado ni siquiera a llevarla a la cría. La mujer que no tiene nada como para ni siquiera llevarla a la cría, pero tiene trabajos buenísimos, 47-3, 48, 47-3 y 49. Aunque el entrenador no debuta ganando. Cuando entera por primera vez. Presenta primera vez, no gana. Pero bueno, en el caso de la número 2, tiene dos segundos puestos consecutivos muy interesantes. Incluso su jockey repite, ciertamente es la primera vez que va a correr la grama de Golden Gate Fields, pero tampoco que le han dado muchas oportunidades a ella de correr la grama, porque apenas es la segunda vez que lo va a hacer. Y la única vez cuando finalmente se decidieron a probarla en grama, a los cuatro años, fue en esa última salida, el 6 de agosto, y estuvo cerca de ganar. Parece que los tiros están por allí, la grama. Así es. Yo coloqué Smooth Hasilk, un ejemplar que ganó en la tapeta, en un grupo sumamente discreto. Pero si ven su campaña, esta yegua se cansó de figurar cuando corría el mediano Special Weight. Y en este grupo tan débil, eso es más que suficiente para aspirar a la victoria. Por eso el 5, con mucho chance. Y tú completaste con el 3, un ejemplar de buen dividendo. Aunque está 2-1 en el Moneyline, Rakus Tizzy. Sí, tiene un buen trabajo para esta carrera de 48-1 y pasa a las manos de Alexander Chávez. En su última estuvo muy cerca de llevarse la victoria. Volvemos a lo mismo, no ha corrido grama. Esta ni siquiera ha corrido la grama. No solamente que no lo haya hecho en Golden Gate Fields, es que no lo ha hecho nunca. Pero bueno, vamos a colocarla allí como una opción para buscar un buen dividendo en las exóticas. Así es, y así pasamos a la segunda carrera. Ejemplar de convención, reclamo de 14-16 mil. Cinco y medio Ferlón sobre la arena. Una carrera donde está tachado el número 5. Corren 4 nada más. Dos de ellos son caballos rápidos. El uno, Pretty Firsty. Y Black Sabbath, el número 3. Black Sabbath, cuando ha corrido este tipo de carreras pascuales en el pasado, él ha tomado la punta y ha ganado de punta a punta. O ha corrido en su última. El caballo corrió de segundo al comienzo. Pasó cuando Salto Rivera consideró conveniente y después se le fue al caballo Matchless, que es el número 2 en esta carrera, que es el caballo que pudiera tratar de pescar el revuelto. Pero si no lo pudo alcanzar en Safe Fairlands, imagínense ustedes, cinco y medio va a ser mucho más complicado. Yo creo que el 3 gana aquí. Sí, yo pienso que es una de las bases de la tarde. Esta potra tiene mucha velocidad y retorna a una pista donde lo ha hecho bien. Tres victorias en siete salidas y una distancia que se le da tiene de 3-2. No vamos a hablar mucho. Yo pienso que Black Sabbath es una de las fijas de la tarde. Así es. Así que el 3 como base de Ipica TV. Y pasamos a la tercera carrera. Un álbum es optional claiming en Cinco Fairlands sobre el pasto de la grama. Comienza el Pick 6 de Golden Gate. El ticket de Pascual es por 96 dólares. Y Pascual, que ayer estuvo con una base de un debutante que ganó, y que fue la razón principal por la que pudo acertar su ticket, una base arriesgada pero que funcionó, hoy coloca otra. Duplication, el número 2, un ejemplar que en la última carrera es la primera selección en consenso de Ipica TV y a Pascual le agrada fijo. Y nosotros vamos a ver nuestro ticket, que es un ticket por 90. Y ustedes saben que la base es en la tercera, el 6, que también la tenemos como base del Early Pick 5. Entonces, esta carrera es un álbum es optional claiming. Cinco Fairlands sobre el pasto de la grama. Bueno, honestamente, Pascual, el número 6 es la más rápida de la carrera. Queen Molotov ganó bien en su última en Santa Rosa, en un grupo similar a este. Ciertamente, ya una vez perdió con Smiley Molly, pero eso fue en sintética. En el pasto de la grama, yo creo que este ejemplar, con la condición que atraviesa y el tema de la velocidad. Ejemplar que controla la velocidad, es muy complicado rotarla. Y yo creo que este es el motivo principal por lo cual esta tordilla debe ganar la carrera. Yo me arriesgué, yo voy a apostar a que esta iba a ganar de punta a punta. Sí, yo completé con la número 5. Quiero verla por segunda vez. Ella tuvo un debut en Goldstream Park el 25 de marzo. Estamos hablando del momento del meeting fuerte acá en Goldstream Park. Estuvo en las manos de Jorge Delgado y la debutó en esa oportunidad. Digo debutarla en Estados Unidos, porque venía haciendo campaña en Gran Bretaña y cayó séptimo a cinco cuerpos y tres cuartos con Chantal Sutherland en esa oportunidad. Una está ahí de 100 mil dólares. Ahora entrena Simon Callahan. Vienen trabajando fuerte con ella, o por lo menos están trabajando fuerte con ella desde el 23 de junio. Me genera dudas en qué momento Callahan pudo asumirla. Quizás a partir del 21 de julio, porque estaba en Momo y en Momo está Jorge Delgado. Quizás a partir del 21 de julio, en ese trabajo fuerte del 21 de julio en del mar, Callahan asumió el entrenamiento de esta potra. Los últimos dos trabajos son de 48.3 y 48.4. Y quiero verla correr 12% la efectividad de Callahan cuando presenta por primera vez. Si esta Jorge Delgado la colocó a debutar a un stage de 100 mil dólares en el momento del meeting fuerte en Goldstream Park, algo tiene que tener esta número 5. Y a mí particularmente en estos lotes, me gusta verlas pasar por primera vez, ver qué ocurre la segunda vez. Aquí el detalle es el tiempo que tiene sin correr, pero bueno, buscamos la caída de Queen Molotov, que pienso al igual que tú, que es la yegua clara de la carrera. Sí, ella va a salir adelante. Esa es la incógnita, la número 5, sin duda. Yo lo coloqué como tercera selección, porque es un ejemplar que no respondió en esa oportunidad. Cambió de establo, ahora le colocan Lasix. Posiblemente esta yegua corra como lo hizo al inicio de su campaña, pero eso era cuando era dozañera en abril del año 2022, que corrió bastante bien, pero después no ha repetido esas actuaciones, solamente una carrera buena, que fue en su penúltima y en sintético, por cierto, allá en Europa. Bueno, pero fíjate el otro detalle, según lo que vemos aquí en el retrospecto, fíjate que los dueños siguen siendo los mismos. Sí, el AMO Racing. No varió el dueño. Lo que sí me hace presumir entonces, que hasta finales de junio andaba en Momo. Después se la llevaron a, seguramente decidieron, no sé, llevarla a California y entregaron la yegua a Callaghan. Pero bueno, esta periodo con Sassinator, que aquí cuando ocurría en el meeting fuerte, en Goldstream Bar, California, Brett, por cierto. Era partida y llegada corriendo mucho. Bueno, fíjate que esa vez tiraron 55-2. Tengo la incógnita, por eso la coloqué ahí de segunda marca. Es una incógnita bien razonable. Si usted quiere reforzar la ágala, y el 7 es la otra que llegó a la carrera de Smiley Molly. Pero repetimos, creemos que la condición actual de Queen Molotov impide que el 7 la pueda vencer ahora. Aquí hay otro caso llamativo, Alfredo, que es la número 4. A mí me encanta cazar estos ejemplares que tienen mucho tiempo sin correr, arriesgué incluso dejándola de cuarta opción en la carrera. Pero en el caso de la número 4, no corre desde el 11 de junio del 2021. Estamos hablando más de dos años sin correr. Y mira, tú ves los trabajos para reaparecer, 474-1003-100. Estos ejemplares cuando vienen así son peligrosísimos, porque aquí debe ser una yegua con muchos problemas, y cuando reaparece no hay mucho tiempo para estar inventando. Sin embargo, bueno, la coloqué como una cuarta marca en las exóticas. Así es, bueno, yo no la coloqué porque hasta ahora no mostró la velocidad. Quizá hoy sorpresivamente sale disparada delante, pero yo creo que Queen Molotov es lo más seguro aquí. Ella va a salir a marcar parciales. Y el 5, que yo la coloqué de tercera selección, es el factor X, la carrera, la incógnita. Si usted quiere buscar la caída del 6, coloque el 7 y el 5, y coloque 3 en el ticket. La cuarta en Golden Gate Fields es en 5,5. La empresa con precio de reclamo de 10.500, 12.500. Aquí arranca la Epic Five, y ahí está el ticket de Pascual Artil en pantalla. Bueno, colocamos la base del número 2 en la carrera 8, un ticket por 72 dólares. En esta carrera, como pueden percatarse, Pascual con cuatro números en su ticket y corre el 5. Es decir, que si hubiera podido colocarlos a los 5, lo hubiera hecho. Esta es una carrera complicada, ejemplares con características muy similares. Todos corren cerca de la punta o colocados. Son caballos que en este grupo pudieran rendir. Es muy, pero muy difícil saber cuál de estos cinco participantes es el que está listo para ganar la carrera. Yo creo que el Little Cassino es un poquito superior al grupo y es un caballo que debería mejorar su última salida, volviendo a la sintética, donde tiene buenas carreras. Pero, repito, la carrera es bien pareja. El 6, que tú lo colocaste de segunda. Autism Blue tiene muchos chances también. Sí, viendo allí los 6 segundos puestos, que tienen 9 salidas en la distancia y 6 segundos puestos en 11 presentaciones en Golden Gate Fields, pues lo más seguro pareciera colocarlo allí, colocarlo de segundo. En el caso de Horse Doctor, que es el otro que tenemos los dos, presenta Don O'Neill, decide llevarlo a correr allá a Golden Gate Fields, donde corrió por última vez el 4 de junio. Santos Rivera, que lo conoce muy bien, repite la monta y con Santos Rivera, y es lo que me llama la atención, tiene 3 victorias de las últimas 5 que ha logrado este ejemplar, incluyendo la penúltima, con el propio O'Neill entrenando. Así que, entonces, es un lujo que Don O'Neill mande un ejemplar a Golden Gate Fields o que tenga ejemplares en Golden Gate Fields. Así que, bueno, yo pienso que en estos 3 debería estar el ganador. Yo, por si acaso, agregué el 1 en el ticket y dejamos afuera el 4. Pero, bueno, yo creo que aquí en estos 3 debería estar el ganador de la carrera. Yo te soy honesto. Yo a Papapifas lo puse porque este caballo, las pocas veces que yo no lo coloco en los tickets, le fascina ganar. Y él tiene capacidad. Sí, como lo veo. Si lo observas, él, a veces, cuando no hay velocidad, va a la punta y ha ganado de punta a punta porque lo ha hecho. Y en otras ocasiones, este caballo se ha dado el lujo de correr de menos a más y también gana. Y lo lleva Epifanio García. Así que, una carrera difícil. La quinta en Golden Gate Fields, un Allowence. En una milla sobre el pasto, la grama comienza en el 84. Hicimos un consenso entre las selecciones de Matt Dynerman y las nuestras. Pusimos la base que le gusta más en esta oportunidad. El número 1. Un caballo con muchísimos chances. La séptima carrera. Y en la quinta, que es esta, señores, multipliquen porque este es para apretarse los pantalones. En esta contienda, vamos a ver las selecciones de YPICA TV. Bueno, yo tengo de primera selección al 1, que tú no lo tienes en cuatro marcas. Espero que en el ticket sí. No, y el 3 usted lo tiene y yo tampoco lo tengo. Estoy incluyéndome el 3, Secret Club. El 2 usted lo tiene, sí. No creo que me dio el presupuesto para el ticket. No, creo que sí. Creo que agarraría el 2. Tengo tres selecciones allí que Pascual lo tiene. El 3, el 2 y el 1. Pascual dijo, estas tres no están en mis planes iniciales. El Secret Club, que está 10 a 1 en el Morning Line, un caballo que me agrada bastante. Él creo que va a correr colocado y va a remeter con fuerza al final, pero yo admito, la carrera es difícil. El 8 es mi segunda marca, que es tu primera selección. Sí, presenta Isidro Tamayo. Tiene una victoria y un segundo en esta pista. Ciertamente la distancia le cuesta, porque solo ha ganado una vez en siete oportunidades, pero él viene a reaparecer. No corre desde el 25 de marzo. Isidro Tamayo, entrenador que no se puede dejar por fuera. Y lo más llamativo es que tiene este caballo, tiene seis trabajos fuertes para reaparecer. El único que no me gusta es el del, bueno, digo que no me gusta, el que no es llamativo es el del 7 de agosto, que fue 1-0-1-2. Del resto, 47-4, 1-0-0-1, 46-4, 1-0-0-2, 1-0-0-1. Si este caballo responde a estos trabajos, tiene que estar decidiendo. Por eso lo coloqué de primera marca, aparte de ser un entrenador que tiene 14% cuando presenta por primera vez y 19% cuando sus ejemplares reaparecen en ese periodo de 61 a 180 días. Y creo que es un acierto, Alfredo, a pesar del asunto de la distancia, de colocarlo en grama. Bueno, y es un caballo que es veloz. Y por los trabajos que acaba de leer, él se va a salir adelante. Pero el tema aquí es que hay varios caballos que les gusta correr también cerca de la punta. Y esto pudiera crear un paso de carrera un poco difícil. El Super Maisel, el 9 es uno de ellos, por cierto, que tú lo tienes en segunda selección. A mí me gusta el 2, el caballo Trinidad. Un caballo que en su última llegó tercero. Este, al igual que el 3, le gusta correr la mitad del grupo. Sí. Y arremete al final. Y Frank Alvarado ayer, bueno, ganó 4 al hilo. Fuera de cámara, yo le escribí a Pascual desde mi casa que me sorprendía. 4 al hilo para Frank Alvarado. Nunca lo había visto ganar de esa forma. Así que anda en gran forma. Pero tú tienes al 9 de Super Maisel. Sí, bueno, viene de un buen segundo en su última salida. Corre esta grama de Golden Gate Fields. Tiene dos victorias en cinco presentaciones. Este sí corre la distancia. Tiene de 3-2. Decidí colocarlo allí. Y el otro es el 7. El tordillo Innos Slaughter. Que también le gusta la grama de Golden Gate Fields con dos victorias y dos terceros puestos. También ganó en la distancia. Y el jockey que lo llevó a ganar por última vez el pasado 27 de mayo en la grama de Golden Gate Fields repite la monta esta tarde. Una carrera muy complicada. Había que meter dos líneas para meter más aquí. Y estuve tentado de irme con dos líneas y meter lo más que pude aquí. Pero al final, estas carreras donde uno mete muchos caballos, entonces no pasa lo que uno cree. Por cierto, completé con el 6 que monta a Zahel Espinoza. Este caballo número 6 también ha ganado en esta pista. Corre bien la distancia. Y el último trabajo es para tomarlo en cuenta. 59-3 en 5 Fairlands el 27 de agosto en Golden Gate Fields. Y monta a Zahel Espinoza que regresó a montar ayer a Golden Gate Fields y no ha ganado. Así es. Así que bueno, carrera complicada. Sí, yo complementé con el uno que es el otro Isidro Tamayo. Cuando uno coloca un caballo en un entrenador, es mejor colocar los dos. Y eso fue lo que yo hice en mis selecciones. En esta sexta carrera en Golden Gate Fields, 5 y medio Fairlands la contienda y aquí estamos completamente alineados. Aquí el número 6, Respond. Tras el retiro del 7, se le abre la compuerta para ganar. Sin embargo, la carrera es discreta. Así que, Pascual, yo creo que este caballo puede ganar la carrera. Sin embargo, el 4, el caballo Dr. Lowkey, este caballo aquí pareciera que va a ganar la carrera. Es lo que pareciera tras el retiro del 7 por el tema de la velocidad. Pero el 6, gran enemigo. Sí, bueno, en fe de que el mismo Evan Roman se había bajado del número 7 para montarse en el número 4. Tiene una, tiene 33% de efectividad con Jamie Thomas en combinación. Viene de ganar la última vez y este potro tiene dos victorias en las últimas tres salidas y parece que el jockey que le consiguió la vuelta o el caballo con el que le gusta sentirse bien, porque esa combinación tiene que darse con el jockey Evan Roman, se entienden bien y tienen dos victorias en tres salidas. Así que pienso que es un ejemplar con mucho chance más allá de que esta tarde porque sus últimas dos salidas fueron en arena. Retorna a la sintética de Golden Gate Fields donde la última vez que corrió ganó por dos cuerpos. Así es. Y bueno, ya mencionamos el chance del caballo Respond, un caballo con bastante oportunidad y en este grupo el uso de con chance yo coloqué, yo coloqué esta doble línea del 4 y el 6, Dick Best, yo lo coloqué porque del resto pareciera el caballo con chance, él tiene algo de velocidad, pero la verdad es que su última carrera que fue hace poquito, Sí, fue la semana pasada. Fue una carrera, la verdad, fue muy exigente. Lo exigieron muchísimo y a un grupo que es inferior a este no le pudo someter. La verdad es que no lo veo ganando esta tarde pero pudiera estar en la pizarra. Sí, yo estuve, por sí fue la razón de bajarlo al tercer puesto porque ciertamente le costó mucho en esa oportunidad pero le exigieron bastante. Tanto sé que fue un final donde los cinco participantes llegaron muy cerca uno del otro, cinco o cuatro participantes. Pero bueno, cerramos con el 2 los dos. Así es, vamos a la séptima, el Sunspir Memorial Stakes en una millón 16 sobre el pasto la grama. Aquí el número uno es la base, por cierto, de Matt Dinnerman. I am gonna be somebody. Un caballo guapo, Pascual, viene de correr un grado dos donde llegó bastante cerca sin llegar en pizarra y él ganó esta carrera el año pasado en Golden Gate. Sí, ojo, no me desagrada colocarlo de base. Viene de correr en del mar en un grado dos, cayó sexto a solo cuatro cuerpos y tres cuartos. Sabe correr bien en Lazy, ciertamente viene de correr con 121 libras, ahora sube la 126. Pero ya ganó con Alexander Chávez con 125 libras, un stay de 100 mil dólares en la sintética el día 29 de mayo. Esta tarde va a correr en la grama, él ha demostrado capacidad también para correr en la grama. Tiene un trabajo de 1-0-0 que fue en del mar el 19 de agosto, así que este es la última hora de llevarlo a correr a Golden Gate Fields. Creo que es una buena carrera para adaptarse a él y para ganarla. Ojo, no me parece descabellado colocarlo como una base. Ambos tenemos al 2 y al 5, Cousin Richie, él ha corrido bien en Golden Gate, va a correr cazando la carrera y va a remeter al final y el tordillo Jimmy Blue Jeans que es la velocidad de la carrera, el tordillo blanco se va a poner adelante y cuidado, cuidado con este Jimmy Blue Jeans porque cuando este caballo anda en forma y toma la punta es un dolor de cabeza. Así que esos tres Pascual, 1-5-2 para ti, 1-2-5 para este servidor y el caballo lama lo tenemos de cuarta selección los dos del tres, pero ese caballo parece que es más de sintética. Sí, la incógnita es esa, es raro un caballo europeo que no le gusta la grama. No le gusta. A este no le gusta. En la octava carrera en Golden Gate, una milla sobre la tapeta, es verdad que un precio de reclamo de 4.000 que no hayan ganado dos carreras en su campaña, duplication. Sí, bueno, vamos, yo ahora, esta carrera me costó mucho definirla después del dos, pero en el caso del número dos, Monta Evin Román presenta a Jack Steiner, tiene un trabajo de 48-4 reciente para esta carrera, tiene un segundo en esta pista, el detalle es la distancia, pero es que todos los que van aquí tampoco hay que buscarle muchas cosas buenas. Él tuvo una victoria en una milla y un 16 en la arena y viene a correr nuevamente la sintética de Golden Gate Fills en una milla. La vez que lo hizo cayó cuarto, a cuatro cuerpos y un cuarto, pero era un lote muy distinto a este, este es un lote muy flojo. Así que bueno, me arriesgo, tenía que buscar una base y vamos a colocar al dos en la última carrera porque si no el ticket tenía que reducir más ejemplares en las otras. En su penúltima él ganó y lo descalificaron y el motivo que lo descalificaron es que molestó a Cooper Klimt que es el número tres y lo subieron al segundo lugar, ese número tres en esa carrera. Todos los caballos son bastante parejos y yo complementé con el ocho, el otro caballito que creo que tiene alguna oportunidad aquí, Dance Company, pero es un caballo discreto, imagínense, un hijo de Onkelmo corriendo un reclamo de cuatro mil dólares, tiene campaña en Santanita, el reclamo es de cuarenta mil, sin embargo, bueno, esta carrera como dice Pascual es tan floja, si el dos no gana, el ocho y el tres parecen ser las opciones para multiplicar. Los invitamos a continuar en sintonía de YPICA TV en unos minutos el caballero aquí a mi mano izquierda, la derecha de su pantalla va a estar narrando las carreras para todos ustedes, iremos pronosticando carrera a carrera en vivo a través de YPICA TV. He 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 he. Gracias. 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 Gracias.